Ouyendo al representante de Vox, debería votar a favor para poder hacer la ley en condiciones. Lo primero que quiero decir es que todo intento de agresión es rechazable. Y hay que decir también que la Archenza les protegió y cumplió con su obligación. Pero les pediría una cosa, no basen su campaña en buscar la bronca, porque es que eligen los barrios más conflictivos. No quiero saber si... Sí, sí, San Francisco, por ejemplo. Por ejemplo, la Archenza cumplió con su deber y seguirá cumpliendo. Y todo intento de agresión es rechazable, pero no busquen la bronca como objetivo de campaña. El que se opongan ustedes a esto dice que hemos acertado, sinceramente. Dicen que es un remiendo mal trabajado. Bueno, ¿una reforma vaga? No, vago es lo que hay ahora. Vago es lo que hay ahora, es la libertad absoluta para la clasificación y no para la desclasificación. Si está mal trabajado, tómenlo en consideración y hagan enmiendas. ¿Por qué no? Claro, dicen que cómo vamos a ser nosotros, cómo vamos a defender los intereses de España que son eternos y perpetuos. Y lo he hablado también de enemigos de España. Calificado a media cámara o más de la mitad de esta cámara de enemigos de España. O sea, hay enemigos de España y amigos de España. Los que defienden los intereses y los que están en contra. Y la calificación la ponen ustedes. Bueno, yo, sinceramente, creo que defiendo mejor que ustedes los valores de la democracia. Creo que mi partido también lo hace. Y creo que defendemos los intereses de la ciudadanía en su conjunto mejor que ustedes. Sí, es lo que pienso yo. Si te pensarás eso, pues yo pienso exactamente lo contrario. Dicen que hay un problema porque, bueno, ¿qué se va a hacer aquí? Cualquier persona va a poder ver documentos secretos, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros no hemos cambiado la ley en ese punto. Hemos quitado únicamente que será el reglamento, hemos dejado que sea el reglamento de las cámaras, como lo dice ahora la propia ley, la que lo regule. Claro, podrá ser secreto o podrá no ser secreto, dependiendo. Pero eso lo decidirá esta cámara. En estos momentos, para ver un documento secreto, lo tiene que solicitar por lo menos 88 diputados. Les diré más. Yo que estoy en la Comisión de Secretos Oficiales nunca he visto un documento secreto. A nosotros nos lo van a dar. Ya. No se lo creen ni ustedes. Y todas las personas que están en esta cámara, porque han sido elegidas, tienen derecho a ver esos documentos. Si son elegidas para esa comisión o para cualquier otra que pueda tener acceso a esos documentos. ¿Qué pasa? Que algunos, porque son socialcomunistas o rojoseparatistas, no podemos verlos. Y ustedes sí, claro, porque defienden los valores eternos y perpetuos de España. Ya me dirán ustedes exactamente qué concho es eso. Así que, si quieren verdaderamente hacer honor a la verdad, aprueben la ley y veamos qué es lo que pasaba. Pero nosotros no estamos buscando nada en concreto. Se lo puedo asegurar que vayan a aparecer cosas, claro, y eso será sano para la democracia. Seguramente, de sus antepasados políticos e incluso familiares, aparecerán muchas más cosas que de otros. Mire, nueces. No me señales con el dedo, Espinosa. No me señales con el dedo, que es muy feo señalar con el dedo. Señorías, por favor. Señorías. Que ya sé que es muy tuyo, pero no, no, no. Vamos a ver, nueces. Y nueces una y otra vez, y nueces una y otra vez. Yo les voy a decir la verdad, cada vez que me dicen lo de nueces, es que me viene a la cabeza, y en la cabeza los únicos recogenueces, así que conozco, que son chipichop. Yo no sé si se acuerdan de chipichop, dos divertidas ardillas, muy simpáticas, muy divertidas, y que eran confrontadas, ¿saben por qué eran confrontadas? Entre otros, por los golfos apandadores. Y eso sí que me parece que ustedes se parecen bastante a los golfos apandadores, en sustantivo y en adjetivo. Nada más y muchas gracias, señora presidenta.